Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la luz del sol largas madrugadas y derramadas sobre cantos de cristal de pájaros al alba Hola, soy Lucas Portugal. Me desempeño como facilitador TIC en la Escuela número 280, Tambor de Tacuarí y como capacitador en el programa de Escuela Abierta, el programa de talleres que dictamos en todas las escuelas primarias. Hoy estoy aquí para comentarles y explicarles un poco lo que es HTML, el taller del cual estoy a cargo en Escuela Abierta. HTML es un lenguaje para el desarrollo y el diseño de páginas web. Es un lenguaje que entienden los navegadores web, los navegadores, llámense en el Mozilla Firefox, llámense en el Google Chrome, el navegar de la EQO y los distintos programas en donde nosotros accedemos a páginas son los encargos de interpretar ese código, ese lenguaje y mostrarnos en pantalla todo lo que nosotros comúnmente los usuarios vemos en pantalla. Los colores, las letras, los videos, etc. Entonces básicamente el objetivo de este tutorial es explicarles básicamente el código, la estructura fundamental de HTML para comprender cómo funciona y cuál es realmente lo que está detrás de la página. Antes que nada lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta en donde nosotros alojaremos nuestra página y todo el contenido que volquemos en ella. La página la crearemos en el escritorio y es conveniente ponerle el nombre de la página y en caso de que sean varias palabras es conveniente ponerlas todas juntas, sin espacio, porque el navegador a las direcciones web no las lee con espacio. Supongamos que yo le pongo mi página, todos juntos, sin espacio. Como les comentaba, HTML es un lenguaje y al ser lenguaje yo necesito escribirlo. HTML no es simplemente un paint en donde yo elijo un color y pego el color de fondo o copio y pego una imagen, sino que yo todo eso lo tengo que escribir en código. Y para escribirse el código yo necesito un editor de texto, un editor de texto común y corriente. En este caso nosotros lo hacemos a través de Genome, del interfaz Genome de la EQUO. El que trae instalado dentro de aplicaciones y accesorios es el editor de textos o también se ve en algunas versiones que se llama editor de texto GDIT, es el mismo. Accedemos al editor y nos aparece una pantalla como la que estamos viendo. HTML es un lenguaje que se escribe con etiquetas. Las etiquetas se escriben entre los símbolos matemáticos menor que y el símbolo matemático mayor que. Y en el medio se escribe el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, HTML. La etiqueta HTML es la primera etiqueta que se escribe siempre en el diseño de páginas web. Lo que hace esta etiqueta es indicarle al navegador al leer este archivo que a partir de esa etiqueta todo lo que sigue está escrito en un lenguaje HTML. Es decir, que será una página web. Seguido de eso, es conveniente dejar para mayor prolijidad y que sea más legible, vamos a dejar tres o cuatro renglones y vamos a escribir la segunda etiqueta. La etiqueta es HEAD. Significa cabeza. En inglés significa cabeza. Y como la palabra lo dice, será la cabeza o el encabezado de la página. Es aquí en donde a partir de esta etiqueta, donde comienza el HEAD, donde comienza la cabeza de la página. Para indicar que se acaba el HEAD, que se acaba la cabeza de la página, es necesario indicarle al navegador con otra etiqueta. Esta etiqueta se escribe anteponiendo una barra inclinada, que se escribe presionando la tecla SHIFT y el 7, y luego escribiendo el nombre de la etiqueta que quiero cerrar. En este caso, el HEAD. Una vez terminada la cabeza de la página, yo debo seguir con el cuerpo. El cuerpo es el lugar en donde yo agregaré todo el contenido que tendrá la página, todo el contenido visible. Llámense fotos, llámense videos, textos, colores, o lo que cada uno desee. Para indicar que comienza el cuerpo, lo hago con la etiqueta llamada BODY. BODY en inglés significa cuerpo. Al igual que el HEAD, yo en algún momento tengo que indicarle que termina el BODY y de igual manera escribo en la etiqueta barra y el nombre de la etiqueta BODY, que es la que quiero cerrar. Como la página contiene las partes principales que son el HEAD y el BODY, yo puedo dar por finalizada la etiqueta HTML. Entonces ahí el navegador, al llegar a leer esa línea, se da cuenta que terminó la página. Como les comentaba, ¿qué es cada parte de la página? Dentro del HEAD, dentro del HEAD, vamos a escribir lo que es el título de la página. También se puede usar para poner un ícono de cada página, un ícono de cada página, pero en este caso lo hagamos un encontrarlo en tu página. Dentro del HEAD, el diálogo tiene la página en el lado del HEAD, y esto es el utilizador. Debería la página en el KIN, que es el Random, que es el último que tiene que seguir, por ejemplo, losiedades, con sus recuerdos, con sus recuerdos, porque con su recuerdos, con sus recuerdos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.